A partir de la decisión política del gobernador Sergeniak, del ministro Fabián Abayay, se han triplicado los fondos originarios que comenzamos con la primera edición, poniendo a disposición 25 millones de pesos para llegar a la mayor cantidad de sanjuaninos que cumplan con los requerimientos. El objetivo es este, seguir incluyendo personas que tienen mucho para dar, que son sanjuaninos que quieren seguir aportando a la economía popular, por supuesto que haciendo hincapié en la creatividad, en la innovación, características que tienen los emprendedores, sin lugar a dudas personas que creen en sí mismos y que son capaces de llevar adelante un proyecto. Así que a través de la dirección de políticas para las personas mayores, vamos a recoger toda la provincia de San Juan, difundiendo este programa, y vamos a concluir este 22 de agosto con la inscripción. A posterior viene un periodo de evaluación y la intención del gobernador y del ministro es en cerca de 60 días poder hacer ya entrega de los proyectos que hemos ampliado la cantidad de lluvros y que tienen que ver justamente con aquellos microproyectos como por ejemplo de jardinería, albañilería, viveros, huertas, aquellos oficios que muchas veces se desarrollaron durante su vida y que les hace falta alguna máquina para poder fortalecerlo o aquellas personas que se quedaron sin su trabajo formal y no encuentran empleo que puedan desenvolverse como emprendedor. ¿Hay un límite de monto por emprendedor? No, no hay un límite de monto, hemos confeccionado distintos kits de trabajo que lo componen como por ejemplo el kit de jardinería con una bordeadora, desmanezadora, algunas herramientas básicas para que puedan desenvolverse y así en cada uno de los lluvros lo que se va a otorgar es el kit para que puedan desarrollar su proyecto. ¿Se les va a brindar el acompañamiento técnico a los emprendedores? Sí, hay un acompañamiento técnico, hay un control a posterior, en este momento estamos haciendo el control y las visitas a los proyectos que se entregaron en la primera edición y en la planificación de esta segunda edición está contemplado poderlos también acompañar y visitar sobre todo. ¿Cuántos se entregaron en la primera edición? En la primera se entregaron cerca de 40 proyectos, lo que nos ha permitido casi triplicar la cantidad ascendiendo a 200 proyectos que es la propuesta actual con un monto total de inversión de 25 millones.